¿Qué pasa si somos conscientes de que somos un equipo que podemos ganar en cualquier campo? Y Anduvano es una excepción. Vamos a ir ahí a ganar partido, vamos a tener enfrente a un rival muy fuerte, con su afición empujándole, pero sabemos que estamos a un paso de conseguir ascenso y tenemos que ir ahí a por todas. A mí lo que me preocupa es que nosotros hagamos un buen partido y que seamos capaces de meter más goles que el milandés. Sabemos que si somos capaces de ganar un partido de fútbol vamos a ascender a la segunda división. Planteamos el partido como lo planteamos siempre, no sabemos jugar a otra cosa y sabemos que enfrente vamos a tener un rival, pero vamos, espectacular, y que ha hecho unos resultados fuera de su campo sensacionales y si empezamos a especular con el resultado empezamos a perder la eliminatoria y la perdemos seguro.